A continuación, les presentaré los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo. Soy Beto Ariño y les doy la bienvenida. No, Janey, no tienes nada que hablar. Ya las cosas se están haciendo con la ley. Ya tú sabes. Aquí está. Mira, eso no es mentira. Y hasta el quinto video y esta mañana, hoy es la quinta vez que llega aquí. El CTI de la Fiscalía capturó en distracción La Guajira a José Eduardo Bermúdez Bermúdez, presunto autor intelectual del asesinato de su excompañera sentimental Mabel Escobar Muñoz, el 12 de diciembre del año 2022, en inmediaciones a las Torres Leandro Díaz de Valledupar. Es de recordar que por este crimen, Osmer Enrique Mendoza Rodríguez también fue capturado y enviado a la cárcel. De acuerdo a las investigaciones de las autoridades, sería el conductor de la motocicleta que transportó al sicario que le disparó a Escobar. Una motocicleta le fue incinerada en el sector La 44 Sur de Valledupar a un presunto abusador sexual con una menor de 13 años. La víctima, al parecer, es hijastra del aprendido. Tres hombres y una mujer fueron capturados presuntamente por el asesinato de la registradora Duperli Arevalo Carrascal, de 42 años, en el municipio de Gamarra, Cesar. Los aprendidos, además, son señalados de agredir a dos funcionarios de la Policía Nacional y dejar gravemente herida a la registradora Ofelia Castro y a la secretaria de la Registraduría, Rosenda Contreras, quienes permanecen en estado crítico en diferentes centros médicos de Bucaramanga. Ladrones en bicicletas y motocicletas tienen azotados a los habitantes del barrio Los Fundadores de Valledupar, quienes aprovechan la oscura noche para cometer sus actos delitivos. Uno de los más recientes casos ocurrió en esta vivienda, en donde cámaras de seguridad grabaron los rostros de los sujetos que intentaron entrar a la fuerza y cometer un hurto. La cual ingresaron dos tipos dentro de la derraza, habiendo reja y se escondieron detrás de una palmera afuera, rondaban dos motos y en las esquinas se encontraban dos personas avisando que podían entrar y manipular la puerta. Manipularon la puerta con llave, cizalla y llave expansiva. Ahí en los videos quedaron registradas las personas que estuvieron manipulando. Investiga muerte del soldado Víctor Martínez, quien presuntamente se quitó la vida dentro de las instalaciones del Batallón Especial Energético Vial Número 2 del Ejército Nacional, con presencia en el municipio de La Jagua de Ibirico, Cesar. Cuando se movilizaba como parrillero en una motocicleta en zona rural del municipio de El Paso Cesar, Plácido Yance Barrios, de 64 años, falleció en un accidente de tránsito. En este siniestro, Jorge Daniel García Villasmil, de 30 años, resultó gravemente herido, siendo remitido a un centro asistencial. En carreteras del municipio de Pelaya, falleció Juan Carlos Leal Carvajalino, de 29 años, tras sufrir un accidente de tránsito. La víctima era natural del corregimiento Ayacucho, jurisdicción del municipio de La Gloria, Cesar. Un menor de 16 años, falleció al chocar la motocicleta que conducía contra una camioneta, en zona rural de Aguachica. En otro hecho aislado, en el corregimiento Rinconondo, jurisdicción del municipio de Chiriguaná, Cesar, perdió la vida Jorge Malodaza, al perder el control de la moto e impactar contra las barandas de seguridad de la carretera. En solidaridad, los habitantes de Chimichagua se concentraron en la plaza principal del municipio para orar por la pronta liberación del odontólogo Juan Carlos Baiter Bustamante, secuestrado el pasado 18 de octubre en el municipio de El Banco Magdalena. Tras haberle cortado el rostro a su exmujer con el pico de una botella en el barrio María Eugenia de Aguachica, sur del Cesar, fue capturado Brian Chogo Parra por el delito de violencia intrafamiliar. En Festival Vallenato se volvió el lanzamiento del álbum musical Tamalo del cantante Silvestre Angón. El artista activó la economía en Valledupar y cientos de turistas arribaron a la ciudad para disfrutar del concierto. ¡Suscríbete al canal!